la comunidad está frustrada ese está frustrado ese también y ese y otras cuantas docenas de miles de personas más caducan armas y armadura que igual has estado meses farmeando y no es broma hay gente que se pasan meses farmeando una arma retiran cuatro destinaciones y prácticamente más de la mitad del contenido gratuito actualmente en destiny like what the fuck seguimos teniendo que farmear tropecientos contratos para subir de nivel en plan no quiero hacks problemas de conexión a la repetitividad el valor de las jugadas muchos problemas y cosas que tiene una comunidad frustrada principalmente el montón de contenido que van a retirar y la caducidad de las armas vale vamos a centrarnos en esos dos temas y también en los aspectos generales de lo que hace destiny destiny y por qué deberían mejorar eso y que básicamente los fundamentos de esto si vamos a pasar por esto creo que es importante hacerlo de vez en cuando y voy a dejarme de resúmenes y vamos a ir directamente a la acción es una crítica objetiva por cierto no estamos aquí para cagarnos en el juego de hecho lo que voy a hacer es explicaros a todos aquellos que estáis tan frustrados por qué va a pasar esto básicamente no porque deberíais dejar de estarlo vosotros hacer lo que queráis pero vamos a hablar del tema que es algo que hay que hacer es muy sano así que vamos a ir de vez en cuando hay que hablar de estos temas vale así que os voy a resumir rápidamente lo que vamos a hablar vamos a hablar sobre la caducidad de las armas tras cuatro temporadas o un año también hablaremos sobre la retirada de montón de contenido gratuito y sobre la repetitividad y el ahora no me viene la palabra exacta el sofoque lo cansados que estamos de repetir contratos de subir de nivel del mismo modo de farmear cosas que lo cortían de actividades que no aumentan su valor de repetitividad en general vale esos tres son los tres principales temas de los que vamos a hablar y obviamente más de los que hablar como problemas de conexión hacks códigos de error valores de las recompensas que hay que cambiar cosméticos deber de eso pero ahí nos centraremos en esos tres por qué primero porque hace falta hablar de esto de vez en cuando vale para comentar el estado del juego vale es algo saludable que hacer y además también voy a comentarnos el por qué bueno los dos lados de las dos caras de la moneda vale es decir no todo esto es malo todo esto tiene un motivo entonces comenzando con la retirada de un montón de contenido gratuito que es uno de los temas por los que la comunidad está más no me viene otra palabra me faltan adjetivos hoy en fin por lo que la comunidad está algo picada más recientemente desde que se entraron de aquellos que van a retirar un montón de contenido más incluso del que esperábamos vale recientemente lanzaron artículos detallando todo lo que se va a ir vale y todo a lo que no tendremos acceso y la mayoría de ese contenido es contenido que actualmente es gratuito para los new light y a muchísimos les preocupa de hecho más que preocupar ya lo asumen vale van a asumir que que va a ser horrible vale y que les han quitado la mitad del juego y están frustrados por ello vale porque se creen que les van a quitar el juego a ellos que simplemente quieren jugarlo vale de forma gratuita en mi opinión creo que van a compensar eso con otro puñado de contenido gratuito y no sólo me refiero a el cosmódromo que llegará como destinación gratuita para todos incluyendo con todos sus asaltos todos los asaltos a partir de la treceava temporada vale o sea la temporada 12 vendrá el cosmódromo con un asalto y la temporada 13 lo actualizarán con aún más saltos dios me metió un golpe de la lámpara y más cosas vale además de eso harán una reintroducción a new light es decir que aprovecharán el cosmódromo para ampliar la introducción a los nuevos jugadores explicarles mejor cómo funciona el juego las mecánicas encontraréis lore la historia y muchas cosas muy necesarias y si van a hacer todo ese enfoque también para reabrir es decir para rediseñar la entrada a los nuevos jugadores de new light pues obviamente van a hacer aún más cambios vale yo creo que va a haber otro otra buena cantidad de contenido para aquellos que jueguen gratuitamente además la nueva destinación de europa también será accesible para todos vale ya nos comentaron que todas las nuevas destinaciones serán accesibles para todos también debería ser la primera misión del dlc por lo que nos comentaron y estoy seguro de que alguna que otra cosilla más como probablemente las subclases esto no nos lo han confirmado por ahora creo creo no sé si hay alguna confirmación por ahí si las subclases necesitarán el dlc o no vale ahora no recuerdo qué onda con los renegados creo que podías obtener a las subclases sin dlc pero de otro modo ahora no estoy del todo seguro todos modos tendrías sentido que todos tus tuviesen acceso a las subclases de un modo u otro porque es que eso si no desbalancearía muchísimo el crisol vale obviamente el pv pues sería distinto para todos vale pero creo que todos podemos vivir así pero el pvp definitivamente sería un algo muy distinto o sea muy distinto si tienes o no dlc es así que supongo que de algún modo podremos tener las distintas subclases y esto es una suposición en el caso contrario en el caso de que no pudieran todos tener las subclases o que haya algún tipo de balance al menos para pvp pues ahí sí que sería otra cosa que criticar vale pero por lo que creo creo que también estarán disponibles para el resto y creo que eso también son buenas noticias para los que juegan gratuitamente como si es una suposición pero el caso es que habrá más cosas gratuitas de las que esperáis vale probablemente retiren más de lo que traigan nuevo pero con el tiempo creo que se balanceará de nuevo vale y además todo lo nuevo pues le da más virajo en fin creo que pueden hacer un buen balance y que no estará tan mal vale no digo que vaya a ser perfecto y ya veremos qué tal está en general vale pero no lo veáis como un abismo vale o sea no miréis abajo el abismo ya está vale o sea es como que está a punto de llegar otro camino para cruzar al otro lado no quiero irme por las ramas así que el por qué van a retirar todo este contenido gratuito esto ya lo expliqué mucho más alteradamente pero resumiendo es porque no pueden continuar ampliando el juego con la cantidad de espacio que ocupan destinos de este dos ocupa casi 100 gigas lo cual no es sólo un problema a la hora de añadir nuevo contenido ya de por sí por el tamaño que tiene sino también por la gente que no tiene tanto espacio en sus consolas y además también por el hecho de que cada vez que actualizan el juego ya no sólo que añadan cosas sino cada vez que cambian algo tienen que repasar todos esos 100 gigas de contenido del cual igual unos 40 por ciento o más del juego prácticamente no se usa pero tiene que repasar igualmente por si aparece cualquier error vale además de eso lo cual es súper lógico vale muchos otros juegos hacen cosas similares de quitar y añadir contenido vale además de eso también le servirá para añadir aún más contenido vale en lugar de quedarse limitados por el espacio que tiene y decir joder querría hacer esto pero no tenemos espacio así que vamos a hacer eso sabes creo que estará genial vale que definitivamente es algo que tendrían que haber hecho ya desde hace tiempo además también revalorizará todo el contenido vale esas destinaciones y actividades volverán en algún momento vale o sea están en el depósito de contenido no significa que se vayan a ir para siempre lo cual le dará mucho más valor a titán y yo a perdón y yo a mercurio y a las destinaciones que se van cuando regresen vale creo que ya lo expliqué con el ejemplo de que imagínate jugar un año en titán perdón imagínate que llevamos tres años cuando están más o menos tres años y nos lo quitan pues obviamente estaríamos más hypeados si hubiésemos jugado sólo un año de titán nos lo hubiesen quitado al segundo y regresas y ahora este cuarto año estaríamos hay peados por volver ahí es lo que quiero decir vale se revalorizará todo luego haciendo un pequeño pause pasando la caducidad de las armas y armadura tras cuatro temporadas o un año vale el sun setting eso comenzará a aplicarse a partir de este año 4 y resumiendo si por ejemplo tienes una a un grupo de armas todas las armas de shadow keep ya no podrán aumentar su nivel de poder a partir del año 4 es decir a partir de la próxima temporada eso lo han hecho para que el contenido no se estanque es decir que la gente no siga usando toda la vida la reclusa que no siga usando toda la vida la cima y que las nuevas armas tengan algo de valor para que encontremos nuevas reclusas y nuevas cimas en las nuevas armas hay otra serie de motivos por los cuales han hecho esto pero esto tiene muy furiosa la gente resumiendo porque sus armas favoritas van a caducar vale o sea por cierto no es que vayan a eliminarlas significa que no podrás llevar las actividades como incursiones de alto nivel a las pruebas de auxilies a estandarte de hierro actividades que requieran altos niveles de poder vale depende qué nivel de poder las tengas y bueno eso tiene bastante furioso a la gente porque hay gente que se la pasa igual horas igual días igual semanas o meses farmeando una arma solo con los mejores peris y luego se la quitan vale y por una parte resumiendo por una parte es un problema por eso vale porque van a desaparecer bueno van a dejar de ser útiles muchas armas favoritas de nuestros inventarios y por otra parte es bueno porque encontramos otro montón de nuevas armas que probar vale con las que pasarnos lo bien y encontrar nuestros nuevos favoritos vale algunos les gusta más o menos probar nuevas cosas pero eso al menos nos dará el empujón vale de salir de nuestra zona de confort de dejar de usar siempre a reclusa y demás así que por una parte creo que está bien también por eso porque probaremos nuevas cosas encontraremos nuevos favoritos no sé si el espacio de cuatro años perdón de cuatro temporadas que le han dado es suficiente para para eso para darle valor a la gente de que siga farmeando cosas pero que luego tengan que encontrar nuevas no lo sé si esa es la mejor opción algo que se me ocurrió a mí que podrían hacer bueno para esto es quizás ofrecer algo similar a un cifrado exótico como el cifrado exótico que tenemos para recuperar exóticos de temporadas anteriores si no los conseguisteis pues una especie de cifra exótico y con eso me refiero a un ítem único de temporada imagínate que sólo puedas obtener uno por temporada que te permita quedarte con un arma vale que puedas actualizar al nuevo nivel de poder o sea eso creo que estaría genial para la mayoría vale que no quieren perder sus armas al menos se quedarían con una de sus favoritas por temporada aunque por otra parte quizás rompería el juego porque todo el mundo recuperaría pues probablemente la más cheta de la que más merezca la pena es bastante bueno sigue siendo bastante debatible este tema de la caducidad de las armas como os digo está bien porque probaremos nuevas armas encontraremos nuevos favoritos y por otra parte no estoy seguro de si estas cuatro temporadas de tiempo que tendremos decir si un año será lo suficiente para darles valor a estas armas por ahora voy a dejar ese tema ahí vale y mi opinión es bastante neutral respecto a eso espero que una vez comience a llegar el nuevo equipamiento y empezamos a probar nuevas armas y eso pues lo veamos de otra forma vale se note correcto este periodo de cuatro temporadas porque al final acabó un año es bastante tiempo pero ya veremos cómo se siente eso es lo que quiere decir por ahora sé que hay debate por esto y mi opinión es bastante neutral vale de ver lo bueno y lo malo a diferencia de la realidad de contenido que por lo general creo que es bastante positivo creo que le irá muy bien al juego y a todo el mundo vale tanto a los que esperan nuevas cosas del dvc como a los jugadores gratuitos vale y luego por otra parte otro punto muy importante general en destiny es lo repetitivo que se hace todo empezando por contratos vale subir de nivel cada temporada lo mismo básicamente hacer contratos luego farmear cosas azul que luego son inservibles ya sea porque te sacan bueno hay varios motivos ahí pero uno de los motivos es que van a retirar un montón de cosas y eso es otra de las cosas repetitividad también actividades que no aumentan su valor quiero decir las incursiones siguen teniendo prácticamente el mismo valor o sea alguna cosilla han añadido como los catalizadores y demás pero es que no creo que tendrían que tener muchísimo más valor vale que te den bastante más experiencia aunque sea lo mentir creo que deberían revalorizar todas las actividades vale asaltos partidas pvp todo tipo sectores perdidos o sea todo vale y no me refiero a que te den más azulitos y más verdes no me refiero a que todas las actividades tengan su sentido vale y creen una buena cantidad de recompensas por el tiempo que le dedicas vale independientemente de la actividad que sea porque hay gente que prefiere jugar gamito gente que prefiere cresol la vanguardia lo que sea vale así que si es que no voy a ponerme a hablar de detalles vale pero es que todas las actividades podrían mejorar no quiero decir que cheten sus recompensas sino que las equilibren vale que sean justas y luego el diseño del fin del juego en general vale o sea cuando llega hasta el final del juego queda farmear buenas piezas de armadura o buenas armas con los roles que esperas que por cierto ahora tienen sacado ciudad no vamos a volver a este tema pero ya sabéis lo que quiero decir y poco más vale el caso es que si aumentasen yo que sé el nivel de ciertas actividades y no me refiero sólo a ocassos gran maestro y por cierto fueron una gran adición sino a otro tipo de desafíos vale es decir aunque sean triunfos realmente difíciles o cosas de más a nivel y por ejemplo a este tipo de desafíos realmente chungos pues añadirles algunos de los exóticos cosméticos que están en eververso ya nos adelantaron por cierto respecto al tema de eververso que muchos de los ítems cosméticos de eververso también bueno básicamente muchos ítems cosméticos se podrán obtener dentro del juego a partir de año 4 ya no se centra tanto en eververso todos los cosméticos tampoco serán tan temáticos los cosméticos de eververso es decir los más temáticos se podrán obtener dentro del juego por lo que nos dijeron y habrán varios cambios positivos en ese frente por así decirlo vale respecto a eververso es que esperemos que que muevan un poco bien las fichas porque no es que haya mal contenido de ningún tipo vale simplemente la forma en la que están distribuidas las recompensas el valor que tiene el tiempo que dedicamos a cada actividad el valor de las bueno creo que se pueden hacer varios cambios que ni siquiera es añadir cosas simplemente cambiar que podrían ser muy positivos y eso es la esencia general de destiny vale el farmear cosas el subir de nivel el jugar actividades de todo tipo vale la repetitividad es un valor principal en destiny vale y no quiero decir que sea malos que es lo que es vale es un juego en el que vas a repetir montones actividades y vas a farmear cosas es un luter principalmente el luter shooter no un shooter luter es un luter shooter es más luter que shooter así que pues eso creo que son temas muy básicos muy esenciales que tendrían que retocar y creo que es muy importante también tanto como el resto de temas que se están discutiendo luego por otra parte ya como os he dicho hay muchos otros temas en los que no voy a profundizar como por ejemplo problemas de conexión hacks códigos de error valor de las recompensas podríamos haberlo mencionado antes de los cosméticos y el verso todos estos temas bungee ya los ha respondido vale a mejor o sea de mejor o peor manera pero la mayoría ya nos han dicho que tienen cambios vale que no sólo han ido aplicando desde que nos lo mencionaron y hablo de los que comentaron hace unas semanas barra meses sino que para año 4 vendrán muchísimos cambios positivos para todos este todos estos temas de los que ha hablado así que resumiendo creo que estará bien creo que de lo más dudoso que estoy es del cómo resultará la caducidad de armas y armaduras vale al margen de eso creo que el resto de cambios que va a haber como la retirada del contenido vale y también el resto de cosillas que los comentados serán positivos por lo general como os digo no es nada confirmado vale nos tienen que dar muchísimos más detalles antes del 10 de noviembre pero si crean temas que os preocupan a muchos y no sé si todos sabíais de los dos lados de las dos caras de la moneda por así decirlo lo bueno y lo malo pero bueno creo que es importante que lo sepamos informarnos vale y además también recordarlo porque es que en por ejemplo twitter yo que sé por decir a un sitio o en los comentarios de cualquier lado siempre puedes encontrarte gente tóxica dando por culo sobre el estado del juego lo que sea todo el mundo tiene su opinión vale y lo valoro se lo respeto vale pero hay veces que te quedas atascado en esas cosas y tíos si queréis estar informados informados vale o sea una opinión es una opinión igual que la mía vale ahora yo estoy pasando pues un poco por todas las opiniones que hay todas las perspectivas que se puede sacar de esto pero dejad la vuestra abajo en los comentarios qué creéis del estado actual del juego y cómo creéis que comenzará este año 4 crees que todos estos cambios harán que empiece fuerte y que vaya bien o qué creéis no voy a mencionar ahora también el hecho de que lanzará en noviembre con otro montón de grandes títulos creo que bueno ya os doy mi respuesta a eso vale creo que le irá bien pese a que salen otros montones de buenos juegos porque desde ni se ha mantenido durante siete años cosa que no pueden decir muchas franquicias de juegos pese a que no haya ido tan tan bien es muy difícil mantener la cantidad de jugadores y el bueno lo que ha hecho bungee estos siete años a la vez de que ahora son independientes así que eso creo que voy a callar ya suficiente opinión por hoy así que dejar la apuesta de abajo en los comentarios es importante a comentar me viene otra vez que ir 69 pero ese es el del otro vídeo así que no esperas un segundo ayudar a hawthorne comentar de ayudar a hawthorne os preguntáis por qué joder tío desde 2017 repitiendo nos derrotaste a gold salvaste esa mujer está enferma y necesita ayuda necesita ayuda o que alguien le compre un dlc la pobre mujer se pasa ya tres años hablando de la guerra roja cada vez que voy a ver a hawthorne es en plan cariño porque sabes en plan no tienes familiares o alguien que pueda cuidar de ti en fin salvada hawthorne va de bendiciones decirle a vuestra madre que la queréis suscribiros a los estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós